¿Qué es la presentación y la guía de recursos? Y toda la gente que hemos colaborado en esta guía que hoy os presentamos, somos bibliotecarias con ganas. Así que, bueno, vamos a ello. Bueno, esto se puede ver a pantalla completa. Supongo que desde aquí, ¿cómo se ve? Los PDFs no se pueden ver a pantalla completa. ¿Desde? Ah, claro, es que esto teníamos que haberlo descargado antes. Vale. Bueno, pues hala. Ahora, nos ponemos a ello. Y lo tengo abajo, aquí. Y ahora ya sí. Bueno, muy rápidamente, soy Marga Muñoz, técnico documentalista del Ayuntamiento de Zaragoza. Trabajo en la Oficina de Medio Ambiente, Acción Climática y Salud Pública del Ayuntamiento. Mi biblioteca es conocida como CEDAMAD, la Biblioteca Verde, la Biblioteca del Agua. Tenemos muchos nombres. En redes sociales nos conoceréis así como CEDAMAD. Y somos una de las 164 bibliotecas que hemos trabajado en esta red, aunque estoy un poco con esto que se me escurre. Bueno, ahí tenéis nuestras coordenadas, tenéis ahí nuestras redes sociales, tenéis nuestra web, nuestro portal, no me voy a entretener mucho más. Hay bibliotecas universitarias, bibliotecas de ayuntamientos, de ministerios, hay bibliotecas de consejerías de medio ambiente, de comunidades autónomas, de parques nacionales, naturales, agencias estatales. Y esto es un globo sonda que os lanzo. Ya hay dos bibliotecas escolares. Esto de venir con una guía a los congresos lo venimos haciendo, lo impulsamos desde mi biblioteca, lo venimos haciendo desde hace 10 años. ¿Por qué? Cuando vamos a un congreso pensamos que en un congreso confluye todo el conocimiento, la experiencia, un montón de contenidos que luego de alguna manera se nos evaporan. Y cuando vamos con una guía de recursos compilamos todo de lo que se va a hablar en ese congreso y de esa manera queda como una especie de corpus documental. De hecho, esta guía de recursos sobre cambio climático es una actualización de otra guía anterior que hicimos para vosotros en el año pandémico de 2020. No sé si me oís bien porque se me ha escurrido, se me oscurre. Bueno, lo importante. ¿Para qué hacemos esta guía? Sobre todo para crear lazos con vosotros, entre la información, la documentación, las bibliotecas y los centros escolares. Para aportaros recursos informativos e inspiradores para trabajar el cambio climático como profes y con vuestros chavales. Y algo muy importante para nosotras y para vosotros, impulsar la lectura como herramienta de cambio, apelando a las emociones. Desgraciadamente el IPCC escribe de ciencia, pero eso no conmueve ni activiza. Y de alguna manera con este tipo de recursos lo que queremos es eso, buscar esa motivación a través de la lectura. Y los recursos que presentamos para vosotros realmente son recursos para vuestra formación permanente. Puedes ir escaneando si queréis la guía o la descargáis desde el Congreso. La guía que contiene, por una parte, para educación primaria, secundaria, infantil, las novedades a nivel editorial, comercial, de literatura infantil, libro infantil, juvenil, libro de conocimiento. Desde el año 2021 hasta julio de 2024 que hemos cerrado la selección. La selección la hemos hecho 20 bibliotecas de recida que tenemos fondos específicos en temas de educación ambiental y literatura infantil. Y luego también fondos especializados en cambio climático. La selección se ha hecho en base también a bases de datos, recursos distribuidos en web, repositorios digitales. Ha habido una pequeña revisión, creo, por parte de teachers, que luego os comentaremos. Y bueno, para que os hagáis una idea de cómo está estructurada. Lo que contiene son datos básicos, datos básicos editoriales, los resúmenes. Suelen ser resúmenes comerciales que hemos modificado en la medida de lo posible. Y aquí también nos lanzó la idea de quizás en un futuro colaborar con vosotras y vosotros en el análisis crítico de lo que se está publicando a nivel de libro juvenil e infantil. Eso lo dejo para el final. Las referencias es lo que os damos porque solamente en el caso de recursos que están accesibles en web o que están en abierto, artículos y revistas, se dan el enlace, hemos compilado recursos en todas, hemos intentado, en todas las lenguas oficiales del Estado. Hay recursos en castellano, hay recursos en catalán, bastantes, y hay algo en gallego. Lo que no hemos compilado es recursos en euskera. Os explico por qué. Porque los centros de documentación, tanto del País Vasco, Euskadi, como de Navarra, que estaban trabajando en educación ambiental y que formaban parte de Regida, se han ido desmantelando en los últimos años. Entonces, bueno, por ahí lanzó también otra petición. Como veis, pues hay recursos para adultos, hay todo tipo de recursos, hasta TikTok. Bueno, y ahora vamos a ver la guía. La guía la tenemos abierta y si no la volvemos a abrir. Y voy a ir muy rápido. La guía en principio, como os he dicho al principio, recopila tanto en el caso de primaria, secundaria e infantil, pues tanto cuento, álbum ilustrado, cómic. Encontraréis también en la parte de educación secundaria, hemos metido también revistas, que también es majete, cómic, novela juvenil. También hay una sección de, incluso de folletos, de apps, alguna cosita en redes sociales, juegos. Sí que es verdad que en algunos juegos, sobre todo en secundaria, creo, los hemos metido en inglés, francés, por allí donde no hemos encontrado recursos en castellano, pues los hemos metido. Hay bastante cómic, novela gráfica. Bueno, y luego 40 de las 70 páginas de la guía son para vosotros, es decir, son recursos para el profesorado. Aquí hemos tenido serias dudas porque en una revisión inicial teníamos muchos recursos referidos al impacto del cambio climático en áreas muy especializadas que se puede considerar que son para público objetivo muy especializado, ¿no? Pues el impacto del cambio climático desde el ámbito del derecho, de la biodiversidad. Y, sin embargo, pues desde Teacher nos dijisteis, no, no saquéis nada, dejadlo todo, porque especialmente en secundaria hay como mucho interés por temas muy diversos, ¿no? Entonces, ahí encontraréis, por una parte, materiales de consulta, lectura y reflexión que son bastante profusos, ¿vale? Y ahí tenéis, pues eso, temas asociados a la alimentación de la que se ha hablado aquí, a biodiversidad, desigualdad, salud y cambio climático, ecofeminismo, crisis ecosocial. Y, bueno, luego también hay un apartado bastante detallado de materiales didácticos. Esos materiales didácticos, pues ahí tenéis propuestas educativas, guías para la elaboración de proyectos de adaptación al cambio climático en las escuelas. Voy a ver si corro un poquito esto para acá y me da el ratón para seguir bajando. Y, por último, tenéis también algo que nosotros apreciamos mucho, que es cosas muy frescas, ¿no? Artículos, revistas muy recientes, los enlaces a texto completo de esas revistas o de los sumarios, ¿vale? Y tenéis también incluso algunas cositas que habéis publicado vosotros, ¿no? He visto por ahí una publicación que tenéis sobre arte climático, sobre el currículum ecosocial. Hay aplicaciones que están en inglés también y en francés y algún guiño a los podcast y a redes sociales, ¿vale? Bueno, me queda un minuto. Venga, pues sí. Vamos a ver qué podemos hacer con esta guía. Esperad un momentín porque me he vuelto a salir de aquí y me voy a ir al final. Bueno, a ver, perdonad que ya... Bueno, lo que interesa de todo esto es, por una parte, que hagáis un uso crítico de la literatura infantil y juvenil. Aquí os pedimos, pues, un poco de feedback, que nos contéis que os ha gustado, que nos ha gustado, porque veréis que está el sempiterno oso polar, ¿no? O la sempiterna frase de vamos a salvar el planeta. Sin embargo, se empiezan a incluir también, pues, recursos que tienen que ver con las fakes. Nada, acabo diciendo que os animamos a que utilicéis este recurso para la educación ambiental en la escuela, la animación a la lectura, que echéis un vistazo a los clubes de lectura que estamos promocionando desde Recida, porque os animo a que montéis uno y nada, y que lo integréis en vuestro día a día. Venga, gracias.